La mañana de este lunes 30 de octubre, una noticia alarmó a la escena de la música regional mexicana, cuando un querido cantante compartió a través de sus redes sociales que había sufrido un aparatoso accidente en carretera. Se trata del cantante Claudio Alcaraz, quien desde hace algunos años figura como solista dedicado a la música mexicana y gracias a su talento y carisma ha logrado conectar con el público, así como viajar a través de México, ofreciendo conciertos y promocionando sus lanzamientos musicales. Fue precisamente en uno de estos viajes en los que el intérprete y su equipo sufrieron un aparatoso accidente, mientras se trasladaban en una de las carreteras del país. A través de una publicación en sus páginas oficiales, Claudio Alcaraz dio a conocer que su autobús sufrió un choque por alcance con un carro particular. En la misma publicación se observan fotos en las que se puede ver el daño que sufrieron ambos vehículos, siendo la parte delantera del coche la más afectada, mientras que el autobús tuvo daños mínimos en la parte trasera. Al lugar acudieron dos ambulancias y demás ayuda. Sin embargo, y por fortuna, ninguno de los involucrados sufrió heridas o golpes de gravedad, a pesar de lo fuerte del impacto. El mismo Claudio Alcaraz compartió un video de menos de un minuto en donde confirma que tanto él como las personas que viajaban a bordo del autobús y quienes iban en el coche particular estaban bien, pero aún seguían varados en la carretera. Todavía seguimos acá, ha sido una mañana compleja, complicada, seguimos todavía atorados. Está una ambulancia, bueno están dos ambulancias de hecho, una a un lado de la otra. Está el choque que fue muy aparatoso, la neta, pero nadie sufrió ni un rasguño. Aquí en el camión pues nada, el camión por fortuna está todo bien. En el auto, que es el más dañado, me imagino que es pérdida total. Tampoco, ahí están las personas, de hecho en la cajuela, están sentados. También comentó que la colisión se produjo debido a la falta de visibilidad causada por los destellos del sol, pero gracias a la rapidez de la reacción por parte de su equipo y él mismo, se pudo evitar una tragedia mayor. Después de aproximadamente cinco horas para resolver la situación, Claudio Alcaraz y su equipo continuaron con su destino de regreso a Mazatlán, para continuar con sus compromisos de trabajo. Aunque en el video el cantante no menciona en dónde tuvo lugar este suceso, pudo haber sido a su regreso de Puebla, lugar en donde se presentó en concierto la noche del sábado y domingo. Cabe destacar que ambas fechas fueron todo un éxito. En los comentarios de la publicación, muchos de sus fanáticos expresaron alivio al saber que tanto el cantante como todos los involucrados no sufrieron percances mayores y le brindaron palabras de apoyo al intérprete. A pesar de este incidente, Claudio Alcaraz continuó enfocado en sus proyectos, tal como la promoción de su tema Me Hice Una Promesa en las estaciones de radio más importantes del país, aunado a la promoción de su más reciente sencillo Hola Buenas Noches y su reciente colaboración con Israel Valdés en el tema Fruta Madura, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Además, recientemente el cantante estuvo presente en los premios Banda Max, donde fue galardonado con el premio El Sinaloense Más Querido, reafirmando su lugar entre los intérpretes más queridos de la música regional mexicana. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete al canal de SubsGrupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en SubsGrupero seguro no ha sucedido. ¡Suscríbete al canal!